¡Suscríbete al canal! 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 Por más que sea débil Si hay algo con ellos Solo en vos debes creer La distancia Ya no es un karma Porque vos sabes Que acá es más allá Hoy el sol Solo brilla para vos No hay pasado Que te tenga que empezar Y en tus palabras Tu libertad Todo lo que sos Es todo lo que creas Martínez lo real Martínez lo real Buscamos avanzar Por ese camino sin mirar atrás Cuidado La fuerza Que tenemos sin tanta para continuar Nada queda al pasar Es imposible porque ya El tiempo que perdimos No se puede recuperar Y tu recuerdo Sigue vivo en mi piel Me siento cerca cada vez Que vuelvo a respirar Que vuelvo a respirar Nada queda al pasar Nada queda al pasar Es imposible porque ya El tiempo que perdimos El tiempo que perdimos No se puede recuperar Y tu recuerdo Y tu recuerdo Sigue vivo en mi piel Me siento cerca cada vez Que vuelvo a respirar No voy a dejar caer Tus sueños en este infierno Prefiero morir de pie Tenemos que continuar No voy a dejar caer Tus sueños en este infierno Prefiero morir de pie Tenemos que continuar No voy a dejar caer No voy a dejar caer Tus sueños en este infierno Prefiero morir de pie Tenemos que continuar No voy a dejar caer Tus sueños en este infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!